La crisis de refugiados llegó a su fin. Ese es el mensaje que envía el ministro alemán del Interior cuando informa que el presente año arribaron a Alemania 213.000 refugiados. En 2015, en cambio, fueron 890.000. Durante 2016, él logró reducir considerablemente la cifra de refugiados en Alemania, así como dirigir y organizar las gestiones en este ámbito. Hace un año, todavía llegaban a Alemania, hasta 50.000 personas por semana huyendo de la guerra y el hambre. En septiembre de 2015, estas imágenes de Angela Merkel con refugiados agradecidos dieron la vuelta al mundo. Algunos opinan que la mandataria desató así la oleada migratoria y que era como una invitación, lo mismo que cuando se abrió la frontera a los miles de refugiados varados en Hungría. De hecho, la cifra de refugiados aumentó continuamente a lo largo de 2015. La guerra en Siria se recrudeció, los yihadistas avanzaron en el norte de Irak y también en Afganistán mucha gente decidía huir. El gobierno alemán tenía conocimiento de ello. Sin embargo, Alemania no estaba preparada para la oleada migratoria. La burocracia se vio desbordada. Hasta finales de septiembre de este año se recibieron 660.000 solicitudes de asilo. Esas cifras tan altas incluyen la tramitación de solicitudes de quienes llegaron ya en 2015, pero aún no habían presentado una solicitud. Eso representa un grave problema, ya que, dadas las numerosas solicitudes que faltan aún por gestionar, se llevarán meses hasta que otros refugiados puedan presentar una solicitud de asilo. Gracias por ver el video.